¿Qué tal? Buenas tardes. Se habrán dado cuenta que empezamos con unos minutos de retraso. Ha sido relativamente intencionado porque estamos los que tenemos que estar, pero lo mismo llega hasta más gente. Me llamo Fernando Arribas, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y tengo la ocasión, junto con el doctor Moriñigo, de Salamanca, de moderar esta mesa. Es una mesa que yo creo que es muy interesante porque viene a poner, o la intención que yo espero que hagamos, es poner en nuestro día a día las guías, las pautas, las normas de actuación que nos sugieren la gente que más sabe de esto, en el caso de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología que las asume. Sin más, el doctor Moriñigo. Bueno, reiterando lo que dice mi compañero, vamos a dar paso al primer ponente, que es el doctor Juan Meneced Mazuecos, que nos va a hablar del screening, diagnóstico y seguimiento del paciente con fibrilación auricular en torno a las guías de práctica clínica. Como una cuestión de orden, aparte de que tenemos el sistema este para establecer preguntas, somos pocos, estamos en familia. Yo creo que es mejor favorecer la interacción. Si os parece bien, no lo hemos pactado, puesto que todo viene a ser al fin y al cabo lo mismo. ¿Podemos intentar dejar el grupo de preguntas para el final? ¿Os parece? Y así al final hablamos de fibrilación auricular y clínica. Venga, por favor. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y agradecer a la organización la invitación un año más para participar en esta reunión. En esta ocasión para hablar del screening, diagnóstico y seguimiento de los pacientes con fibrilación auricular, basándonos, pues como ha dicho el doctor, en las guías que se publicaron el año pasado y se presentaron en la Sociedad Europea de Cardiología. No hay conflictos de interés que declarar. Y bueno, primero es reconocer el problema al que nos enfrentamos, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular todos sabemos que es la rimea más frecuente, más prevalente, y su prevalencia va incluso en aumento por el envejecimiento de la población, por el aumento de los factores de riesgo cardiovascular, y porque también hoy en día somos capaces de detectar fibrilación auricular sin lente desde estadios más tempranos. Muchas personas tienen en sus aplicaciones de iPhone, pues muchos pacientes, no sé si algunos han llegado ya, que llegan con su electro, que se ha grabado un día de taquicardia o algo así, o las medidas del pulsómetro. Es decir, cada vez hay más indicios para intentar detectar fibrilación auricular. Pero cuando uno va a ver la prevalencia real de la fibrilación auricular, pues se basa en grandes registros que han ido a buscar electrocardiogramas, historia clínica. Por tanto, si nos basamos nuestra prevalencia únicamente en la fibrilación auricular que diagnosticamos en un electrocardiograma, probablemente solamente estamos viendo la punta del iceberg, y hay mucha fibrilación auricular por ahí que no somos capaces de detectar. La situación en España, como en el resto de los países desarrollados, pues es muy parecida. Es la fibrilación auricular muy rara en gente joven, por debajo de 40 o 50 años no es muy frecuente, pero conforme la población va envejeciendo, en gente más mayor, la prevalencia llega a niveles del 10% en personas por encima de los 75 años. ¿Y cómo diagnosticamos la fibrilación auricular? Pues todos lo sabéis. El paciente llega a urgencias en insuficiencia cardíaca, le hacen un electro y está en fibrilación auricular. Viene por palpitaciones, está con las palpitaciones, le hacemos un electro y está en fibrilación auricular. O viene por un ictus y descubrimos una FA. Otras muchas veces simplemente es que viene a la consulta, le auscultamos, está rítmico, se le hace un electro, fibrilación auricular, o en la toma de tensión, o al tomarle el pulso, o en cualquier consulta que tengamos con los pacientes. Como veis, el denominador común es que le hacemos un electro y lo diagnosticamos. Y esto ya lo decían las guías del 2010. Las guías del 2010, como criterio diagnóstico de fibrilación auricular, requerían que la fibrilación auricular se documente en un electro, en un electro o en una tira de ritmo de 30 segundos. Y eso no ha variado de las del 2016. Seguimos requiriendo que la fibrilación auricular se documente en un electro, o en una tira de ritmo de 30 segundos, para tener el diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, cuando buscamos en la población general ese porcentaje, que es muy importante, de pacientes que tienen fibrilación auricular, las guías lo que nos dicen es que no perdamos la oportunidad de detectar fibrilación auricular siempre que estemos con un paciente. Es decir, pues si al paciente lo tenemos delante por una consulta, pues tomarle el pulso, auscultarle, tomarle la tensión, y si vemos que hay algo raro, que está rítmico, hacerle un electro. Esto es una indicación clase 1. Sin embargo, lo que parece que no es tan útil es que a todo paciente por encima de 75 años, o paciente con un alto riesgo de fenómenos embólicos, le hagamos sistemáticamente un electro cada vez que venga, porque sabemos que la rentabilidad de eso es muy baja, y es una indicación clase 2B. Pero siempre que veamos un paciente, al explorarlo, tengamos alguna sospecha, pues intentar pillarlo. Bueno, hay un documento junto a estas guías, que lo que nos dicen es que es necesario que tengamos la fibrilación auricular documentada en un electro antes de iniciar tratamiento. Esto es lo que nos dicen las guías. Pero entonces yo me pregunto, ¿y esto qué es? Pues esto es un electrograma intracavitario de un paciente que tiene puesto un marcapasos, en este caso Sanyud. Y como podéis ver, el canal superior es el canal auricular, el canal inferior es el ventricular y el canal de marcas de lo que interpreta el dispositivo. Y como veis aquí, en el canal auricular estamos viendo una actividad rápida, anárquica, muy regular, compatible con fibrilación auricular. Sin embargo, el paciente está en ventricular pace, y en ritmo estimulado regular a una frecuencia normal. El paciente no está notando esto que está teniendo, pero está teniendo fibrilación auricular. Este otro caso de un dispositivo Mectronic, pues igual, una actividad con el número uno, que es el canal auricular, una actividad muy rápida, irregular, anárquica, fibrilación auricular, que en este caso, pues tiene buena conducción AV y está en fibrilación auricular rápida. Vemos la respuesta ventricular, es propia del paciente, algún latido estimulado, pero es una frecuencia rápida que el paciente puede notar. Aquí la arritmia se detiene y pasa a ritmo estimulado bicameral. Estos episodios que detectan los marcapasos no son electros, son señales intracavitarias que tienen los pacientes y que registra el aparato. Y sabemos que cuando estos episodios tienen una duración superior a los seis minutos, incluso hay múltiples estudios superiores a algunas horas, a incluso a más de 24 horas, pues estos episodios sistemáticamente, tanto en marcapasos, desfibriladores como resincronizadores, se han asociado a un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. De una manera sistemática y consistente, como podéis ver. Sin embargo, tienen un comportamiento peculiar, un comportamiento peculiar por dos motivos. El primero, si os fijáis, el comportamiento embólico es diferente. El score-chats, tenemos que los pacientes con más score-chats, pues tenían más riesgo embólico. Y la fibrilación auricular que documentamos en un electro, pues en los que tienen un chats por debajo de 2 es del 2,8%, en los que tienen un score-chats de 2 es del 4%, y 3 es mayor de 2 es superior al 5,8%. Los pacientes que tienen estos episodios detectados por los marcapasos tienen más riesgo que los pacientes que no los tienen, pero no llegan al nivel que la fibrilación auricular documentada en un electro. Es decir, está bien que sistemáticamente los estudios han demostrado que aumentan el riesgo de eventos embólicos, pero sin embargo no parecen tan peligrosos como la fibrilación auricular que se documenta en un electro. Y por otro lado, es el comportamiento que tienen. Pensamos que la fibrilación auricular, la que conocemos documentada en electrocardiogramas, pues se forma un trombo en la aurícula y ese trombo se suelta y provoca un ictus. Cuando analizamos los pacientes que han tenido ictus en los estudios que han analizado los episodios de frecuencia rápida auricular de los marcapasos, esos pacientes que han tenido ictus, cerca del 90% no han tenido ningún episodio en el mes previo. Por tanto, no está para nada clara una relación de causalidad de estos episodios, sino que se piensa que son más bien marcadores de riesgo, que aumentan el riesgo sin ser la causa última del evento embólico. ¿Las guías qué es lo que nos dicen? Pues las guías nos dicen que este, pues casi por primera vez este año, las guías europeas mencionan estos episodios y dedican un buen espacio a su valoración y a su interpretación. Las guías dicen que cuando un paciente tenga estos episodios, que hay que buscar FA, pues hacer más monitorización, intentar hacer electos, intentar pillarla, pero todos sabemos que eso es muy difícil, porque estos episodios no son predecibles y pueden tener muy poquitos en el seguimiento rutinario. Entonces, imaginémonos este paciente, un señor de 82 años, hipertenso, que va a su revisión rutinaria de marcapasos que se puso en el 2011 por bloqueo V y vemos que en el 2012, pues a los pocos meses, tiene cinco episodios de cambio automático de modo y uno de ellos es este, que dura tres horas y nueve minutos de una frecuencia auricular de 320, que vemos que en este caso es bastante regular, parece un flúter auricular, con ventricular P, sin la frecuencia, la respuesta ventricular está continuada, es estimulada. Entonces, este paciente no notó esos episodios. El señor tiene un chat bus de tres. Entonces, ¿qué haríamos con este paciente? ¿Lo anticoagularíais? ¿Simplemente haríamos seguimiento? ¿Varía algo que los episodios sean más cortos, que fuesen solamente de 10, 15 minutos o que fuesen más largos de un día o que en vez de uno fuesen 20? ¿Eso cambian las cosas? Pues no lo sabemos. La guía lo que nos dicen es que, y basándose en los datos del estudio de ASERT, lo que dicen las guías es que si el paciente tiene episodios de más de 5 o 6 minutos con frecuencias auriculares a más de 180 y tiene criterios por el CHATBAS de anticoagulación, nos dicen, primero, buscar a ver si tiene FA. Y aquí sí que nos dicen algo un poco confuso, que es interpretar los electrogramas. Primero nos decían que pillemos un electro, pero aquí dicen que, bueno, que si tiene electrogramas, a lo mejor está diagnosticado de FA, pero no lo dejan claro. Y dejan un poco en el aire lo de la consideración de anticoagular, que lo hablemos con el paciente, que pongamos en una balanza el riesgo y el beneficio y que lo consideremos. Pero en cualquier caso, no dejan claro si debemos anticoagular o no a estos pacientes. La realidad es esa, que como no lo dejan claro, pues en esta revisión que se publicó en el JAC en el 2015, como podéis ver, menos del 25% de los pacientes que tienen estos episodios y que tendrían criterios por CHATBAS de anticoagulación están anticoagulados. Los autores de este artículo concluyen que la fibración auricular debería ser fibración auricular independientemente de la manera que tengamos de detectarla y que deberíamos quizás anticoagular a estos pacientes. Luego, el otro artículo de revisión publicado en Europeis el año pasado dicen, bueno, si tienes estos episodios y has tenido un ictus, hay que anticoagular. Pero si no has tenido un ictus, hay que ir a buscar fibración auricular. Y si, bueno, si duran más de 24 horas, pues bueno, a lo mejor ahí sí que conviene anticoagular. Y si no, pues seguir buscando. Y dicen que esto es un criterio totalmente arbitrario porque no tenemos información de cuál es el mejor tratamiento o manejo de estos pacientes. Entonces, todavía no tenemos respuesta para cuál es el mejor tratamiento o cómo debemos tratar a estos pacientes. Y esta respuesta probablemente la van a dar dos estudios que ya están en marcha. Uno de ellos es el estudio Artesia, del cual formamos parte. Y es un estudio, pues que estamos randomizando pacientes que tienen episodios entre 6 minutos y menos de 24 horas a Pixaban o Aspirina. Es un estudio dirigido desde Canadá y que participa en varios países europeos y Estados Unidos. Respecto a los pacientes que han tenido un ictus, bueno, pues los pacientes que han tenido un ictus, las guías recomiendan una monitorización de al menos 72 horas tras el episodio. Y con un poquito de suerte, os pongo aquí un ejemplo que casualmente el paciente durante el ingreso entra en fibrilación auricular. ¿Esto es lo habitual? Pues en nuestra experiencia no. En nuestra experiencia no es nada habitual que de los muchos holter y telemetrías que se ponen a neuro, pues pillemos fibrilación auricular. Entonces, lógicamente salieron dos estudios que conocéis de sobra que lo que valoraron es una monitorización más prolongada con el holter de un mes o con el holter implantable respecto al holter convencional para la detección de fibrilación auricular. Fibrilación auricular que se definió como episodios de más de 30 segundos. Y esto ha generado pues muchas cuestiones. ¿Qué significado tiene tener fibrilación auricular de 30 segundos? ¿Establece relación de causalidad? Pues hombre, después de haber tenido un ictus, si alguien detecta fibrilación auricular en un holter le da como mucha cosa no hacer nada con ese paciente, no anticoagularlo. Pero la pregunta sería ¿y este paciente si no hubiese tenido el ictus y fuese un paciente normal con 30 segundos de FEAL lo anticoagularía? Pues probablemente no. De hecho, no sabemos si anticoagularlos va a beneficiar a esos pacientes. Respecto a la monitorización, pues obviamente cuanto más vigilemos, cuanto más monitoricemos a los pacientes, pues más posibilidades tenemos de ver BFA. Si le monitorizamos dos años, pues claro, mucha más y si son cinco, pues todavía más. Pero no sabemos si tener esos episodios de verdad nos traduce que esos pacientes van a tener más ictus. La comparativa era ver si esos episodios se pueden dar en otras poblaciones. Es decir, hemos visto que la gente que tiene marcapasos los tiene, la gente que tiene un ictus lo tiene y otra gente puede tener estos episodios de FEAL pues esto se presentó en Nueva Orleans en el AJA del año pasado. Es el estudio ASER2 y en este estudio lo que dijeron es, bueno, la gente que tiene marcapasos tiene episodios compatibles con FEAL de más de seis minutos en un 23%, un 23% de pacientes sin historia de FEAL a los 12 meses, o sea que es muy frecuente. En el Crystal AF, que es el del Holter subcutáneo, episodios de FEAL de más de 30 segundos en el 12% de los pacientes a los 12 meses. Y otras poblaciones, pues aquí cogieron pacientes de más de 65 años sin historia de FEAL que tenían un chat más mayor de 2 o eran SAOS o tenían obesidad y luego algún criterio morfológico como dilatación de la aurícula izquierda o un ProBNP algo alto y les ponían un Holter subcutáneo y valoraron la prevalencia o la incidencia de episodios de frecuencia rápida auricular compatible con fibrilación auricular. El Holter subcutáneo en el fondo son episodios de fibrilación auricular de más de 5 minutos. ¿Cómo de frecuentes creéis que pueden ser en esta población los episodios de frecuencia rápida auricular o la fibrilación auricular silente? Pues en hasta un 34%, uno de cada tres pacientes con estas características tienen estos episodios. Es decir, más, y no estoy hablando de episodios de más de 30 segundos, estoy hablando de episodios que duran más de 5 minutos y un 21% de episodios que duran más de 30 minutos. Es decir, en gente mayor con factores de riesgo cardiovascular, con escorchas más altos, estos episodios tan recortados de fibrilación auricular son muy frecuentes. Lo que pasa es que si no los monitorizamos a poblaciones de estas características no los vemos. Respecto al seguimiento de la fibrilación auricular, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Pues esto es un poco de perogrullo. Hacerles un electro, hacerles un ecocardiograma, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, hacer Holter para control de ritmo, control de frecuencia. Bueno, esto lo conocemos todo. Y lo que sí que dicen en estas últimas guías es que sería muy recomendable tener un manejo integrado, multidisciplinar de la fibrilación auricular, en el que estén involucrados muchos especialistas, en el que esté involucrado el propio paciente, en el que seamos capaces, estos expertos de fibrilación auricular, de distinguir las características propias del paciente que hacen más favorable un control de ritmo, un control de frecuencia, la decisión del tratamiento antitrombótico basándonos un poco también no solamente en la escala de chats, sino también en la duración de estos episodios y en el fondo parece casi un brindis al sol. Veremos en qué queda todo. Para concluir, decir que el diagnóstico de la fibrilación auricular no se basa exclusivamente en el electro. Los que hacemos seguimientos de dispositivos sabemos que esto que hemos visto son fibrilaciones auriculares, pero sí que es verdad que hoy por hoy las guías solamente se mojan en la fibrilación auricular que está documentada en un electro. Por tanto, es muy importante documentarlos en un electrocardiograma. La fibrilación auricular es una arritmia altamente prevalente y basta con ver grupos poblacionales, con examinar, con monitorizar pacientes durante el tiempo suficiente para ver que es muy fácil que los pacientes la desarrollen y que su manejo como hemos visto puede ser muy complejo e incluso controvertido porque quedan muchas cuestiones por resolver, especialmente cuando hablamos de episodios de fibrilación auricular tan cortitos como hemos visto por aquellos que son entre 6 minutos y 24 horas. Comprender y manejar la fibrilación auricular implica un conocimiento y una visión amplia del problema, un abordaje multidisciplinar y quizá veremos en el futuro unidades de fibrilación auricular. Y eso es todo. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Primero, por los 15 minutos estrictos que has cumplido y segundo, por abrir la discusión realmente sobre este tema, ¿no? Que es FA, cuanto más miramos más vemos, todo lo que vemos es FA, que veamos FA quiere decir que hagamos lo mismo con una y con otra. Yo creo que esto es un tema muy abierto. Ahora contamos con la presencia del doctor Vivencio Barrios que nos va a hablar de recomendaciones sobre el estilo de vida y manejo de factores de riesgo y enfermedades concomitantes. Un título largo. Doctor Barrios seguro que ya que sabes poco de arritmias como sabes mucho de cardiología nos vas a ayudar. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, por supuesto, a la organización de esta reunión conjunta por invitarme a un cardiólogo clínico a meterse en el campo de los estrofisiólogos con lo que eso pueda ocurrir al final de la presentación. Y, como decía Fernando, que yo de arritmias no sé. Lo que sí sé un poquito es de cardiología clínica y mi enfoque va a ser precisamente darle un barniz clínico a vuestra arritmología que a veces se olvida un poco de unos aspectos que son enormemente importantes en el campo de las arritmias y específicamente en la afilación auricular. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Y yo, fíjate, empecé esta presentación haciendo las diapositivas con las figuras de las guías europeas y luego pensé que al menos aunque solo fuera como homenaje a la revista española de cardiología por aquello el esfuerzo que hace en la traducción simultánea y en los comentarios de las guías que, por cierto, en este caso el comentario de las guías corrieron de parte de Fernando Arribas como primer autor. Pues, como digo, aunque solo fuera por homenaje a la revista española de cardiología pues merecía poner las figuras en castellano. Así que, volví a rehacer la presentación y puse las figuras en castellano que son las que tenéis en la publicación que, como sabéis, específicamente dedica a la revista española de cardiología a traducir las guías directamente del inglés. Bien, mucha patología acompañante obviamente no se le escapa a nadie. Aquí está una serie de factores que intervienen en la génesis de la afilación auricular en los cuales no voy a entrar en cuanto a su mecanismo fisiopatológico pero sí quiero entrar en esta parte inicial, en esa parte primera que da lugar a que un paciente padezca afilación auricular. Y en el contexto de los pilares en los que se basa el tratamiento de la afilación auricular durante estos días y específicamente en esta mesa se va a hablar, por supuesto, del tratamiento antitrombótico que es fundamentalmente el que salva la vida al paciente con afilación auricular del tratamiento de la propia arritmia que es probablemente el que mejor le sienta al paciente desde el punto de vista de mejoría sintomática pero yo me corresponde hablar de algo que también es muy importante y que es un pilar fundamental en el tratamiento de la afilación auricular y que es el tratamiento de esos factores coexistentes o de la enfermedad de base que da lugar específicamente a la afilación auricular. Y ahí tenemos que hablar obligadamente de hipertensión tenemos que hablar de diabetes tenemos que hablar de cardiopatía isquémica tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca y sobre todo fundamentalmente lo centraré en los factores predisponentes a caída en afilación auricular. Y bien si uno se va al esquema que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología proponen para el tratamiento y el abordaje de la afilación auricular fijaros que hay una serie de aspectos que están puestos de estos colores tan llamativos y la parte que a mí me compete es hablar de los cambios en el estilo de vida y el tratamiento esto en el fondo lo que va a producir es una reducción del riesgo cardiovascular no tanto una mejoría de la morbi-mortalidad desde el punto de vista de reducción del ictus sino una mejoría del riesgo global porque hay una cosa también que es importante y es que el paciente con afilación auricular no solamente tiene ictus es que también tiene complicaciones cardiovasculares que no son específicamente cerebrovasculares y en esa historia por eso he querido traer esta diapositiva este fue el artículo que mayor impacto tuvo en publicaciones internacionales de la revista española de cardiología en los últimos años y fue un trabajo nuestro en el cual veíamos cuál era la prevalencia de afilación auricular en pacientes atendidos asistidos en atención primaria la prevalencia de más de 120.000 sujetos vistos en atención primaria era del 6% obviamente como bien sabéis con una relación lineal según aumentaba la edad y lo que quiero traer esta diapositiva y fijaros que además la edad media de los pacientes que iban a la consulta de atención primaria no era muy alta indudablemente si la edad hubiera sido mayor esta prevalencia también hubiera sido mayor lo que quiero traer esta diapositiva es justamente para concienciar que más allá de la arritmia propia la afilación auricular está en un entorno que no solamente compete al cardiólogo clínico sino que también compete y muy importantemente al médico de atención primaria y si no trabajamos todos en conjunto difícilmente el paciente será bien manejado desde el punto de vista de su afilación auricular y si uno se va a las tablas que la sociedad europea de cardiología pone para decir cuáles son los factores de riesgo y las situaciones clínicas que se asocian a la afilación auricular pues si tenéis la paciencia de mirarla veis que hay una cantidad enorme de entidades básicamente las he comentado en la diapositiva previa pero bueno todas ellas tienen una tasa de riesgo de aumento de afilación auricular y si concretamente nos vamos a cuáles serían los objetivos de tratamiento en el paciente con afilación auricular la parte que a mí me correspondería sería específicamente dedicarse a esto al control de las comorbilidades con la obesidad con la hipertensión arterial con la insuficiencia cardíaca con la diabetes y con las valvulopatías y estos serían los indicadores del rendimiento en cuanto a cuáles serían las mejores alternativas terapéuticas para mejorar el pronóstico de estos pacientes y vuelvo a recalcar que esto puede ser tan importante o incluso a veces mucho más que el propio tratamiento específico de la afilación auricular y si vamos una por una a dar unas pinceladas porque en 15 minutos apenas tenemos para dar unas pinceladas de cuáles serían los datos más importantes en cuanto a cambios de estilo de vida o a mejoría de los factores de riesgo cardiovascular y entramos en el tema primero por ejemplo de la obesidad hay un estudio que es el Legasi que se publicó recientemente que demostraba que aquellos sujetos que eran obesos una pérdida sostenida de peso si tenían afilación auricular sintomática se asociaba con un efecto dosis dependiente libre de afilación auricular a largo plazo se asociaba con una reducción de la hipertrofia ventricular izquierda y del volumen de la aurícula izquierda con lo que eso podría conllevar en cuanto a mejoría del pronóstico del paciente se asociaba a una reducción de la presión arterial y una mejoría del perfil lipídico a una mejoría del control de la glucemia y una reducción de la proteína C reactiva por tanto efectos enormemente beneficiosos en la reducción de peso en los pacientes obesos que tienen afilación auricular y que dicen las guías al respecto pues lo que dicen es para los pacientes con afilación auricular que son obesos se debe considerar la pérdida de peso junto con el tratamiento de otros factores de riesgo para reducir la carga y los síntomas de afilación auricular y en la clase de recomendaciones 2A con un nivel de recomendación B como aquí podéis contemplar por tanto la pérdida de peso es extremadamente importante en los pacientes que son obesos y fijaros esto es uno de los tres estudios que se publicó en el mismo número de la revista española de cardiología de septiembre del 2015 sobre control de la anticoagulación en pacientes tratados en diferentes escenarios clínicos este es el estudio que nosotros dirigimos que fue un estudio hecho en atención primaria para revisar cómo estaban de bien o mal controlados los pacientes que estaban tratados con antivitamina K y estaban seguidos por médicos de atención primaria y lo traigo aquí porque cuando revisamos cuáles eran las variables que más se asociaban con el mal control del INR con el mal control de la anticoagulación en estos pacientes hay que destacar que los hábitos dietéticos eran enormemente importantes las transgresiones dietéticas como es fácil intuir debido a las disbalances que pueden producir en la anticoagulación cuando el paciente está tratado con antivitamina K son muy relevantes para ver que el paciente está mal controlado por tanto no es extraño que el bajar de peso y no es extraño que el tener una dieta mucho más sana conlleve un beneficio desde el punto de vista del pronóstico de aquellos pacientes que son obesos y tienen filoación auricular ¿y qué dicen del ejercicio físico? pues esta es la tabla que explican las recomendaciones respecto al ejercicio físico y destaco fundamentalmente la primera de las recomendaciones que es la recomendación clase 1 con un nivel de evidencia A es decir el máximo nivel de evidencia que dicen que recomiendan la actividad física regular de intensidad moderada para la prevención de la filiación auricular y eso sí destacan que se debe asesorar a los atletas acerca de que la práctica prolongada de los deportes intensos puede favorecer la aparición de filiación auricular y de hecho en el texto hablan de una cierta curva en U de forma que el paciente se debe tener un ejercicio debe mantener un ejercicio físico moderado pero el exceso de ejercicio físico como también conocéis vosotros perfectamente sobre todo en algunos deportistas puede llegar en un ejercicio físico intenso a ser el desencadenante de la filiación auricular por tanto la recomendación sería un ejercicio físico moderado y eso sería una clase de recomendación uno con un nivel de evidencia pérdida de peso ejercicio físico nada diferente al resto de las patologías cardiovasculares ¿y qué ocurre con la hipertensión arterial? bueno nosotros hemos estado muy interesados siempre con la hipertensión arterial aquí ponemos un par de trabajos el uno publicado en una revista internacional de filiación auricular que era de pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica manejada manejados por cardiólogos el otro estudio del que os hablaba antes pacientes con filiación auricular asistidos por médicos de atención primaria hipertensos filiación auricular cuando mirábamos en los hipertensos cómo tenían su perfil clínico aquellos que tenían filiación auricular o cuando veíamos en los pacientes con filiación auricular cuál era el perfil clínico de aquellos que eran hipertensos es decir mirábamos los dos lados del espejo hipertensos que tenían filiación auricular o filiación auricular que eran hipertensos fijaros como el perfil de riesgo de estos pacientes siempre es mucho peor en la asociación de hipertensión y filiación auricular asociación que por otra parte es enormemente frecuente no he puesto aquí la diapositiva pero la tenéis todos en mente en los grandes ensayos clínicos o incluso en cualquier otro estudio nosotros por ejemplo con el VALFAP en el que revisamos cuál es la prevalencia de hipertensión en la filiación auricular no baja de un 85% entre 80 y el 95% podríamos decir según los diferentes escenarios por tanto hipertensión y filiación auricular están estrechamente ligadas y no solamente están ligadas sino que la hipertensión complica la filiación auricular y la filiación auricular complica la hipertensión como esta diapositiva viene a reflejar y de hecho nosotros también revisamos son iguales todos los antihipertensivos para prevenir la filiación auricular y bueno se han hecho diferentes metanálisis que reconocen como la reducción en el riesgo de caída en filiación auricular es mayor con los IECAS y con los SRA2 que con el resto de los antihipertensivos incluso discretamente superior con los SRA2 como aquí podéis comprobar pero de forma en ambos estadísticamente significativa bien pues que dicen de hipertensión en las guías de filiación auricular no tienen ninguna tabla específica pero si recogéis los mensajes principales dicen que la hipertensión aumenta el riesgo de ictus más aún en los pacientes con filiación auricular es decir como sabéis ictus y hipertensión están estrechamente ligados y si los pacientes tienen filiación auricular aún mucho más la presión arterial elevada aumenta el riesgo de ictus y también de sangrado es necesario un adecuado control de la presión arterial y más cuando el paciente está anticoagulado porque sabéis que el paciente si no tiene un buen control de la anticoagulación por encima de 160 milímetros de mercurio de presión sistólica aumenta espectacularmente el riesgo hemorrágico y como ponía en esta última diapositiva que os comentaba el tratamiento con IECA y ARA2 podría ser que disminuyera el riesgo de desarrollar filiación auricular al menos el primer episodio de filiación auricular en pacientes sobre todo si tienen hipertrofia ventrícula izquierda insuficiencia cardíaca o cardioversión una última diapositiva para hablar de hipertensión que es un tema que me apasiona y es que como sabéis el estudio SPRIN demostró que aquellos pacientes que tienen un control más estricto de la presión arterial tenían mayor beneficio y específicamente en el contexto de la filiación auricular podría ser que esto todavía fuera más importante por tanto es posible que en un futuro aunque esto no está dicho todavía en los pacientes con filiación auricular se les pueda exigir un mayor control de la presión arterial de los que se exigiría así el paciente tiene ritmo sinusal ¿y qué hablar de la diabetes? bueno pues aquí algunas pinceladas de lo que dicen sobre filiación auricular y diabetes que muy frecuentemente se asocian y que la diabetes aumenta el riesgo de filiación auricular y quizá me gustaría destacar esta línea que dice que la hipoglucemia causa con frecuencia filiación auricular y por tanto es un tema muy importante el manejo del paciente diabético porque en el tratamiento con los fármacos antidiabéticos podría ser que estuviéramos favoreciendo el que el paciente caiga en filiación auricular en cuanto a algunos aspectos que son importantes es que la diabetes mellitus se trata de forma independientemente si tiene filiación auricular o no y como sabéis y eso no tengo que decirlo la diabetes es uno de los parámetros que puntúa para la clasificación CHAT-BAS y también puntuaba para la CHAT por lo cual el hecho de presentar diabetes el hecho de que el paciente sea diabético aumenta sustancialmente el riesgo tromboembólico del paciente con filiación auricular bien, esto lo sabéis pero quizá el aspecto más interesante es reconocer esto de que el tratamiento intensivo hipoglucemiante no reduce el riesgo de filiación auricular y sin embargo la metformina puede disminuir el riesgo de filiación auricular a largo plazo por tanto ¿qué decir en cuanto al tratamiento antidiabético? pues que ojito con las hipoglucemias y que hasta donde sabemos y sabemos poco la metformina podría ser un fármaco especialmente útil para reducir el riesgo de filiación auricular en los pacientes diabéticos y con la insuficiencia cardíaca no voy a profundizar mucho sobre ese campo porque hay mesa dedicada específicamente a insuficiencia cardíaca pero esta tablita es una tablita que uno tendría que tener en mente porque está muy bien hecha en el que recoge las recomendaciones más importantes que las guías han establecido para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y filiación auricular entidades que también están estrechamente ligadas la insuficiencia cardíaca puede ser causa y consecuencia de la filiación auricular y la filiación auricular de la misma manera causa y consecuencia de la insuficiencia cardíaca pues bien cardioversión administración de anticoagulación diuréticos control de frecuencia cardíaca inhibidores del sistema control de ritmo en algunos casos en pacientes con situación de insuficiencia cardíaca muy avanzada plantear obviamente los dispositivos o el tratamiento de otras enfermedades cardiovasculares asociadas a la patología ¿cuál serían los mensajes principales en el paciente con insuficiencia cardíaca? pues que insuficiencia cardíaca y filiación auricular están estrechamente relacionadas que el manejo general de la insuficiencia cardíaca es bastante similar en el paciente en filiación auricular a un ritmo sinusal excepto y no es poco por la anticoagulación que en los pacientes con fracción de eyección reducida el control de frecuencia cardíaca suele utilizar beta bloqueantes y dioxina evidentemente no calcio no calcio antagonistas no diopidínicos tipo verapamilio del tiacén en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y filiación auricular los beta bloqueantes a pesar de lo que se podía pensar no han demostrado mejorar el pronóstico en comparación con el placebo y el control de la frecuencia cardíaca y el ritmo en ambos casos pueden ser necesarios en pacientes con insuficiencia cardíaca y síntomas muy severes se puede plantear ambos tratamientos a la vez en taquicardiomiopatía por filiación auricular rápida es preferible la estrategia de control del ritmo y por último que en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y ECAS a la 2 beta bloqueantes y antagonistas de reptores de mineralocorticoides reducen el riesgo de desarrollar filiación auricular y unas últimas pinceladas valvulopatías cardíacas básicamente lo que nos dicen es que si el paciente tiene filiación auricular puede llevarnos a un tratamiento agresivo o un tratamiento definitivo de esa valvulopatía en el caso de insuficiencia mitral severa si le aparece filiación auricular sería una recomendación 2A de tratar esa insuficiencia mitral severa y si el paciente tiene una estenosis mitral importante y tiene caída en filiación auricular de nuevo la caída en filiación auricular nos puede llevar también a resolver esa estenosis mitral significativa o severa y la clase de recomendaciones 2A por tanto ¿qué nos dicen en cuanto a valvulopatías? que en la valvulopatía mitral la presencia de filiación auricular nos puede llevar a tener que reparar esa valvula y un apunte último sobre la enfermedad renal crónica muy importante la insuficiencia renal crónica se recomienda evaluar la función renal determinada por creatinina sérica o por aclamiento de creatina en todo paciente con filiación auricular para detectar enfermedad renal y ajustar la dosis de tratamiento de filiación auricular y en ese sentido esto fue una carta que escribimos en Circulation demostrando que los anticoagulantes directos pueden tener una cierta prevención de la caída de filiación auricular sobre lo que se ha observado con warfarina porque existe la nefropatía por warfarina por último y esta diapositiva es común a la que ha comentado mi compañero al final el manejo debe ser integral de la filiación auricular y no solamente es un contexto que incluye a los arritmólogos sino al cardiólogo clínico y por supuesto a los médicos de atención primaria y de esa atención integral derivará un mejor tratamiento y un mejor manejo de nuestros pacientes no sé si con unidad de hipertensión pero si al menos con una integración y una continuidad asistencial muchas gracias por esta atención Muy bien Vivencio yo creo que con un poco de suerte igual hasta te invitan otro día el siguiente ponente es el doctor José María Alegred Colomé que nos va a hablar de la profilaxis tromboembólica fundamental en la filiación auricular Buenas tardes en primer lugar agradecer a la organización la invitación para esta mesa como sabéis la profilaxis tromboembólica abarca una buena parte de las guías de filiación auricular de 2016 como también lo hacía en las de 2010 y en la aclaración de 2012 y esta mañana se ha hablado se han tocado algunos aspectos de este tema y en mi charla me centraré fundamentalmente en comentar las novedades que aportan las guías de 2016 respecto a las anteriores bien respecto a la estratificación de riesgo embólico hemorrágico las guías 2012 postulaban la escala CHASBAS 2 como la elección para estratificar este riesgo embólico como sabéis la puntuación de 0 iba vinculada a evitar el tratamiento antitombótico una puntuación de 1 se sugería se favorecía el tratamiento anticoagulante previa a conversación con el paciente y estaba definitivamente indicada la anticoagulación en una parte de puntuaciones mayores de 2 sin considerar como entendéis el sexo en contraposición a este riesgo embólico postulaban la valoración de riesgo hemorrágico con la escala HASBLET bien las nuevas guías mantienen esencialmente este esquema se sigue recomendando a la escala CHASBAS como la recomendada para estratificar el riesgo embólico con un grado de recomendación 1A se sigue desaconsejando el tratamiento anticoagulante en una puntuación de 0 pero en este caso con más énfasis con un nivel de recomendación 3B así mismo en la puntuación de 1 se sigue manteniendo la recomendación de anticoagular previa discusión con el paciente pero como también podéis observar se ha disminuido el grado de evidencia AB se mantiene igual la indicación de anticoagulación por encima de 1 por otra parte es interesante también comentar que en cuanto a las escalas de riesgo hemorrágico ya no se concreta en la escala HASSLED sino que se abre también la puerta a otras escalas como puede ser la ORBIT o la ABC y en ese sentido también se postula considerar biomarcadores como ya hace la escala ABC para certificar este riesgo y también de pasada pero también comentan que estos biomarcadores pueden ser útiles para perfilar el riesgo embólico en cuanto al tratamiento antitrombótico esto es lo que se presentaba en 2012 prótesis mecánica o estenosis mitral antivitamina K si se decide anticoagular a partir de la escala HASSBASC están indicados con clase 1A tanto a nuevos anticoagulantes no vitamina K dependientes como antivitamina K en todo caso las que preferían nuevos anticoagulantes respecto a antivitamina K en caso de control subóptimo se podía se postulaba el paso a nuevos anticoagulantes y se dejaba la posibilidad de ocluir la orejuela en caso de que hubiera una contraindicación formal para la anticoagulación las guías de 2006 también mantienen esencialmente ese esquema pero con algunas salvedades y con algunos cambios en los niveles de recomendación en cuanto al uso de nuevos anticoagulantes en partidas mecánicas definitivamente y de forma contundente se proscriben especialmente a partir de los resultados del estudio de Realign se sigue recomendando los nuevos anticoagulantes respecto a la antivitamina K pero en este caso con un mayor nivel de consenso en cuanto a recomendación que pasa a ser 1A también se es contundente en la recomendación de evitar el tratamiento antiagregante como forma de tratamiento de profilaxis tromboembólica las guías no entran en grandes exquisiciones en cuanto a comparar nuevos anticoagulantes pero hay un punto en el que sí comentan algo sí que se mojan algo que es respecto al tratamiento de pacientes con riesgo elevado de hemorragia digestiva en este caso proponen tratarse con antivitamina K con apixaban o con dosis bajas de los otros anticoagulantes también es para comentar el hecho de que se disminuye el nivel de recomendación de paso de antivitamina K a nuevo anticoagulante cuando hay un control subóptimo de los niveles de INR y también se incluye en este caso la preferencia del paciente en cuanto a la inclusión de la reujuela es uno de los ámbitos en los que ha habido ensayos clínicos más novedosos pero que esencialmente no han aportado datos que hayan llevado a los autores las guías a modificar ni la recomendación ni las clases ni el nivel de evidencia en 2012 se proponía la inclusión de la reujuela como opción en pacientes con alto riesgo de accidente vascular cerebral y contraindicación formal para anticoagulantes a largo plazo nivel de recomendación que se ha mantenido en estas guías a pesar de que ha habido otro estudio especialmente este metanálisis que englobaba pacientes del PREVAIL y del PROTEC y otros dos registros prospectivos pero que en definitiva en este metanálisis se observaba mayor riesgo embólico en pacientes tratados con oclusor de reujuela y menor riesgo morrágico que resultaba en efecto neutro pero se planteaban dudas sobre la posibilidad de aumento de riesgo trombótico a largo plazo hay que decir que todos estos estudios son hechos con un solo dispositivo que es el Watchman respecto al tratamiento post accidente vascular cerebral en 2010 se postulaba iniciar la anticoagulación unas dos semanas después del accidente retrasar el tratamiento anticoagulante si el infarto era grande valorando el riesgo de transformación hemorrágica y si era un accidente isquémico-transitorio iniciarlo lo antes posible en este aspecto las guías son mucho más extensas se presenta este algoritmo en el que se propone iniciar la anticoagulación en los infartos cerebrales entre el día 3 y 12 dependiendo del tamaño del infarto y siempre valorando riesgo de transformación hemorrágica y un consenso en equipo multidisciplinar en caso de accidente isquémico-transitorio se podría iniciar el mismo día las guías se introducen a los nuevos anticoagulantes como tratamiento recomendado respecto al accidente de vitamina K basados en un meta-análisis en el que incluía los tres primeros trials no el ENGAGE y en todo caso habría que recordar también que en estos trials el 70% prácticamente de los pacientes con accidente cerebral incluidos tenían más de un año de antigüedad del infarto cerebral y prácticamente más del 80% no había secuelas esto es un matiz que creo que hay que tener en cuenta del ENGAGE todavía no hay ningún subanálisis específico de pacientes con accidente vascular cerebral publicado también son contundentes en desaconsejar la combinación de tratamiento anticoagulante con anticoagulante como profilaxis de un nuevo accidente vascular cerebral otro aspecto que hacen referencia a este campo en caso de un accidente cerebral con un paciente anticoagulado hay que revisar hay que revisar la adherencia primero que nada y en caso de que ésta sea buena plantar el tratamiento a otro anticoagulante las guías en cuanto al accidente vascular hemorrágico son bastante agresivas en el sentido de recomendar iniciar o reiniciar la anticoagulación de uno a dos meses después del evento aunque aceptan que sin mucho nivel de evidencia porque hay muy pocos estudios que han abordado este aspecto siempre y cuando que siempre y cuando la causa potencial de este accidente vascular cerebral se hubiera corregido siguiendo con o insistiendo con la combinación de la articulación con la anticoagulación prácticamente las guías son taxativas en limitarlas a la situación del síndrome coronario agudo y especialmente post-estén también proscriben o desaconsejan la combinación esta combinación en el caso de cardiopatía isquémica estable las guías en gran parte asumen el consenso de trombosis de 2014 aunque presentándolo de una forma más sencilla y más comprensible no se distingue en el tipo de estén incluso se plantea que en pacientes con riesgo bajo es mejor utilizar incluso esténs farmacoactivos bien en cuanto al caso del síndrome coronario agudo en pacientes de en definitiva las guías en este aspecto lo que plantean es combinar tratamientos cortos de triple terapia en la situación con anticoagulantes tampoco distinguen entre warfarina o nuevos anticoagulantes se pueden utilizar tanto un tipo como otro tipo de fármacos y como digo limitan el tratamiento triple a un tiempo corto que en el caso de riesgo alto de hemorragia será un mes para seguir hasta los 12 meses con doble terapia y posteriormente con monoterapia con anticoagulantes en el caso de riesgo bajo la triple terapia se podría dar hasta 6 meses en el caso de tratamiento con estén en un caso electivo la triple terapia quedaría limitada solo a un mes y en el caso de triple de riesgo alto la triple terapia quedaría limitada a 6 meses hay que insistir también en que las guías desaconsejan el uso de ticagrelor o prasugrel debido a su mayor riesgo de sangrado y aceptan tanto el uso de clopidrel como de aspirina como forma de combinarlo en doble terapia en el tiempo que esta dure las guías proponen varias estrategias para minimizar el riesgo de sangrado yo propongo yo os presento dos de ellas porque creo que tienen su interés una es el que hacer en caso de pacientes con riesgo elevado de caídas son bastante agresivas en ese sentido y proponen evitar solo tratar prácticamente todos los pacientes evitando solo la anticoacción en caso de caídas no controladas como epilepsia atrofia muscular con caídas detrás demencia sin cuidadores adecuados a mí me parecen ciertamente unas situaciones muy concretas pero la evidencia que se describe para hacer esta propuesta es bastante limitada desde mi punto de vista y también es interesante el aspecto de la terapia de puente se aconseja en la manera de intervención de escarribas cuadras no parar la anticoagulación y en caso de que haya una intervención que merezca parar la anticoagulación no usar terapia de puente con neparina sabéis que el estudio Bridge que realizó dar teparina frente a suspender warfarina fue claramente favorable a suspender warfarina sin tratamiento puente con heparinas el autor ha comentado antes este aspecto sí que quería comentar que realmente las vías en algunos aspectos son algo ambiguas pero si se observa el puntito de que aquí está este disco te refiere a pie de página y prácticamente dice que sólo de forma excepcional habría que iniciar anticoagulación esto hago referencia porque estamos participando en el otro ensayo clínico que es el europeo que en este caso randomiza hacia Edoxaban y fue un motivo de discusión del servicio si realmente éticamente debíamos participar o no por los problemas que también que podían surgir de finalmente revisando este puntito y que realmente las guías aconsejarían más bien no tratar decidimos participar en cuanto a la cardiocardia son pocas novedades se introduce la posibilidad de utilizar cualquier nuevo anticoagulante en la época en el periodo pericardia de versión y mantenerla indefinidamente si hay criterios para ello en el caso de la anticoagulación pericardia de versión ya en 2012 se introdujo el mantenimiento del tratamiento anticoagulante durante el procedimiento en este caso hay más evidencia de la seguridad de los números anticoagulantes en este momento se reduce el tiempo de anticoagulación en pacientes sin criterios a ocho semanas o dos meses y sabéis que es un tema también controvertido y que hay estudios en marcha en el caso de criterios suficientes para integrarse de momento se mantiene la recomendación de mantener el tratamiento en cuanto a la FDA postoperatoria se introduce este comentario se aconseja en las guías con un nivel de recomendación bastante reducido pero se aconseja perdón de evidencia moderado a largo plazo cuando hay pacientes que tengan criterios también de anticoagulación ya digo en este campo la literatura aportada es desde mi punto de vista algo limitada bien finalmente creo que hay que destacar las guías lo comentan también en la parte final que hay ciertas lagunas de evidencia en este campo como en tantos de 41 recomendaciones específicas sobre profilación de tromboembólica solo en el 22% el grado de evidencia es A de estas 41 solo en el 46% el consenso es de grado 1 o grado 3 y de estas de estas 19 solo en el 43% el grado de evidencia es A por nombrar algunas que es diferentes las que ya se han nombrado a lo largo de la de la mesa pues comentar por ejemplo que en cuanto a la certificación de riesgo embólico no queda todavía claro que hay que hacer con una potencia de 1 desde mi punto de vista las escalas preditoras todos esperamos que sean más precisas asumimos las escalas como si fuera la biblia pero realmente si hacemos caso al valor preditor de esta José María por favor lo dejaremos para la discusión en todo caso vamos a las conclusiones y estas conclusiones pues en definitiva centrándonos solo en lo que aportan respecto a recomendaciones 1 o 3 en cuanto a novedad sería que se prefieren los NOCAS respecto a antivitamina K proscritos NOCAS en prótesis mecánicas CHAT0 no anticoagular no aspirina en monoterapia preferidos NOCAS en posAVC y evitar combinación de anticoagulación y integración excepto en síndrome con el agudo y pos ICP y también comentar el punto final de que habría que tener algo más evidencia en algunos aspectos gracias José María muchas gracias porque es prácticamente imposible resumir el tratamiento antitrombótico y antiagregante en la FA pero bueno tanto a la presentación previa de Vivencio como a la de José María yo creo que hay que como decía Vivencio que me tocó coordinar las guías o los comentarios en las guías de la FA yo creo que hay que decir que son unas guías muy orientadas a la parte clínica porque la FA no es un problema de arritmias ni es un problema de electrofisiólogos es un problema de clínica Vivencio no te vengas arriba ahora contamos con la presencia de un verdadero experto y un verdadero amigo que nos va a hablar de un tema en el que yo no puedo dejar de creer que es el tratamiento para tratar la fibrilación auricular devolver el ritmo sin usar el doctor Ormaeche nos va a hablar del uso de antiarrítmicos y sobre todo espero que nos hable de las indicaciones de ablación José muchas gracias Fernando José Luis y gracias a todos vosotros sobre todo por estar aquí estas horas de la tarde hablando de guías de actuación en fibrilación auricular ¿qué es la fibrilación auricular? quiero empezar la charla definiendo la fibrilación auricular la fibrilación auricular no es más que un patrón electrocardiográfico como veis es una sucesión continua e irregular de ondas auriculares que como vemos como vamos a ver obedece a causas y mecanismos muy complejos que luego van a dar lugar a la ausencia de contracción mecánica a la irregularidad del ritmo ventricular y a todas esas consecuencias clínicas y a las complicaciones que tienen los pacientes con esta patología veis aquí dos electrocardiogramas idénticos prácticamente idénticos uno de ellos pertenece arriba a la izquierda a una mujer sin cardiopatía estructural y a la derecha a otra mujer con una estenosis mitral severa y una aurícula izquierda enorme entonces ¿qué quiero decir con esto? que estamos hablando del mismo diagnóstico en dos personas absolutamente diferentes y entre ellas multitud de diferentes escalones de severidad por tanto estamos ante una patología de tratamiento complicado y no es raro que en los últimos años hayan ido apareciendo guías y guías guías repetidas intentando darnos más información al respecto las últimas guías como ya les he dicho antes ya han sido traducidas al castellano en la revista española de cardiología e incluso han sido discutidas han sido comentadas en un artículo reciente firmado como ya se ha dicho antes como primer autor por el moderador doctora Rivas y que yo os recomiendo que leáis ¿qué nos traen las guías? nos traen 90 páginas para leer con 1042 referencias y como ha dicho mi compañero de la charla anterior de las 150 recomendaciones que nos dan solo el 15% tienen un nivel de evidencia A el 52% un nivel de evidencia B y por tanto muchas de las recomendaciones se van a basar en el consenso de opinión de expertos y en pequeños estudios estudios retrospectivos y en registros lo mismo pasa con las guías americanas como sabéis recientemente aparecieron unas muchos años después de las previas y nos dicen lo mismo que el cambio en los niveles de evidencia de las nuevas guías con respecto a las anteriores es muy pequeño y así todo las guías son bienvenidas centrándome un poco en el tema que me ocupa ¿qué decir de las nuevas guías en cuanto al control de frecuencia en el paciente en fase aguda? Bueno pues ya como en las guías previas no insistir en un control estricto sino un control suficiente un control laxo de 110 latidos por minuto va a ser suficiente en la mayoría de los pacientes y en los pacientes con disfunción ventricular utilizaremos las dosis justas de beta bloqueante suficientes para conseguirlo y en pacientes con fracción de inyección conservada podremos usar como fármacos iniciares los beta bloqueantes y también los calcio antagonistas no dihidropiridínicos como veis aquí la digosina aparece en un segundo escalón como fármaco a añadir en el caso de que el utilizado en primer lugar no haya sido suficiente en cuanto al tratamiento del control de ritmo a la larga del seguimiento del paciente lo mismo no insistir en bajar mucho la frecuencia contentarnos en la mayoría de los casos con un control laxo de 110 latidos por minuto como media en reposo y decir que en las nuevas guías aparece de nuevo la digoxina en el primer escalón de tratamiento tanto en pacientes con función sistólica conservada como con función sistólica reducida si os acordáis en las guías de 2012 la digoxina era indicación 2A nivel de evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y además aparecía como fármaco a añadir en el resto de los mismos sin embargo en las nuevas guías como veis aparece tanto en pacientes con fracción de eyección conservada como en pacientes con fracción de eyección reducida como en el mismo escalón que los beta bloqueantes y que los calcio antagonistas lo que si vuelven a dejar claro las guías es que no debemos utilizar fármacos antiarrítmicos como frenadores en pacientes con fibrilación auricular permanente en contra el control del ritmo el paciente en fase aguda en las guías de 2012 veis como la amiodarona aparecía como último escalón de fármaco a utilizar cuando habían fallado los fármacos anteriores en las nuevas guías como veis a la derecha hay un cambio uno de los primeros cambios es la aparición del nivel de indicación de cada uno de los fármacos antiarrítmicos hay una mejor descripción del tipo y del grado de cardiopatía y veis como la amiodarona sube al escalón inicial en pacientes con cardiopatía de nivel moderado el control crónico del ritmo en pacientes a los que queremos mantener el ritmo sinusal un poco lo mismo veis en las guías de 2012 como la amiodarona aparecía ya prácticamente desterrada y solo a utilizar salvo en los pacientes con insuficiencia cardíaca que son aquellos en los que no tenemos hoy por hoy otro fármaco antiarrítmico para utilizar a largo plazo como digo en el resto de los pacientes la amiodarona aparece como último fármaco cuando han fracasado los habitualmente utilizados en las nuevas guías tenemos novedades y yo creo que la fundamental es que la amiodarona ya desaparece del todo como fármaco a utilizar en pacientes sin cardiopatía estructural y de nuevo aparecen los niveles de indicación de cada uno de los antiarrítmicos lógicamente como en las guías previas a utilizar cada uno de ellos en función de la presencia de cardiopatía estructural y del grado de la misma como veis también a la misma altura que los fármacos antiarrítmicos aparece la ablación con catéter me llama la atención puede ser una crítica a las guías o bueno quien las haya escrito sus razones tendrá veis como la ablación con catéter aparece con un nivel de evidencia mucho más bajo que los fármacos cuando tenemos ya diversos estudios randomizados que nos dicen que son claramente más eficaces que los antiarrítmicos a la hora de mantener ritmo sinusal a largo plazo realmente las guías insisten de nuevo en que la seguridad es lo primero como sabéis los fármacos antiarrítmicos son fármacos que pueden ser pueden tener riesgo pueden aumentar la mortalidad en algunos pacientes la proarritmia si no utilizamos los fármacos en condiciones podemos aumentar la mortalidad y hay una insistencia clara de las guías a que la seguridad es lo primero en este sentido y probablemente a la hora de tomar la decisión de calificar la indicación de ablación pues lo mismo realmente la ablación es eficaz pero no es un procedimiento exento de complicaciones esta diapositiva nos resume las indicaciones de ablación que no cambian con respecto prácticamente con respecto a las guías previas y como veis es indicación uno nivel de evidencia la ablación de radiofrecuente la ablación de la fibrilación auricular en la fibrilación auricular paroxística en paciente en el que los fármacos antiarrítmicos han fracasado se describe como nivel de indicación 2A nivel de evidencia B en este mismo paciente con fibrilación auricular paroxística como primera línea de tratamiento incluso antes de probar fármacos antiarrítmicos y ya con indicaciones más bajas de ablación tenemos el paciente con fibrilación auricular y taquimio-cardiopatía fibrilación auricular con disfunción ventricular izquierda secundaria a la misma o el paciente con fibrilación auricular persistente las guías de nuevo nos dicen que el end point del procedimiento de ablación ya lo decían las anteriores es el aislamiento de las venas pulmonares hay muchas otras cosas que hacer en un procedimiento de ablación pero todas ellas hoy por hoy no han demostrado su eficacia y al menos no han probado su eficacia en todos los pacientes y al menos en el primer procedimiento el end point recomendado por las guías es el aislamiento de las venas pulmonares lo que sí es nuevo es que la crioblación aparece al mismo nivel de utilización para conseguir este end point de aislamiento como digo al mismo nivel del gol estándar que teníamos hasta ahora que era la radiofrecuencia y eso probablemente se basa en estudios recientemente publicados este es el fire and ice un estudio randomizado de pacientes con fibrilación auricular paroxística resistentes a antiarrítmicos randomizados a crioblación y radiofrecuencia no voy a analizar por menudo este estudio pero bueno deciros que el end point de eficacia del tiempo a recurrencia necesidad de fármacos antiarrítmicos o necesidad de nuevo procedimiento de ablación o el end point de seguridad complicaciones inherentes al procedimiento pues era muy similar en ambos ambas estrategias y también recientemente se ha publicado un metaanálisis comparando crioblación versus radiofrecuencia en pacientes con FA paroxística fijaros 16 estudios 7000 y pico pacientes sometidos a uno u otro procedimiento de ablación quizás la crioblación es ligeramente superior en cuanto a resultados procedimientos incluso más cortos y complicaciones similares en ambos en ambas estrategias esta diapositiva yo creo que es muy importante porque es fruto de dudas que hacer con un paciente que ha sido sometido en procedimiento de ablación todos tenemos claro que paciente sometido a ablación o cirugía de fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado durante dos meses y luego ¿qué? bueno pues las guías nos dicen perdón las guías nos dicen que un paciente que ha sido sometido a ablación por mucho que pensemos que esa ablación ha sido curativa entre paréntesis pasados esos dos meses cuando el paciente tiene indicación de ser anticoagulado por criterios CHAZ-BASC ese paciente debe mantener hoy por hoy la anticoagulación esta diapositiva ya se ha presentado no voy a entrar por tanto mucho en ella y es la necesidad de un equipo integrado el HART-TEAM que se llama de que a la hora de tratar un paciente con fibrilación auricular es muy importante la opinión del propio paciente y luego el que esté involucrado un grupo de especialistas en cardiología ritmología ictus cirugía importantísimo la función de la medicina primaria y de la enfermería y que con todo esto podamos ofrecer al paciente todos los medios tecnológicos a nuestro alcance para darles todas las opciones terapéuticas posibles yo tengo claro que cuando estamos tenemos claro que un paciente un paciente joven al que queremos mantener el ritmo no hemos sido capaces con lo que hemos hecho hasta ahora y seguimos con la clara idea de que a ese paciente hay que conseguir algo mejor pues bueno reunirnos con otros especialistas reunirnos incluso la cirugía incluso como dice esta diapositiva que cuando han fallado otras cosas pasar a la siguiente repetir la misma e incluso realizar terapias híbridas la asociación de ablación y fármacos dispositivos y fármacos y cada vez está cobrando más auge de nuevo la cirugía porque hoy en día se hace cirugía de fibrilación auricular mínimamente invasiva no quería terminar la charla sin aludir al doctor Sackett que estamos hablando de guías y el doctor Sackett es el padre de la medicina basada en la evidencia y él nos dice que el tratamiento el prefecto de tratamiento del enfermo nos da la mejor evidencia clínica pero nunca perdiendo de vista nuestra experiencia en la práctica habitual de hecho las guías son simplemente un conjunto de recomendaciones basadas en la revisión sistemática de la evidencia etcétera 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 con el fin de objetivar optimizar perdón la atención sanitaria de nuestros pacientes quería hacer unas reflexiones finales y me he preocupado en buscar a nivel nacional las ventas de fármacos antirrítmicos el año pasado y me he llevado una sorpresa como vais a ver agradable porque fijaros como no he traído todas las regiones pero sí he traído la media nacional Cataluña y Madrid he cogido estas aleatoriamente y veis como la amiodarona ese fármaco que está abajo del todo en las guías sigue siendo con mucho el fármaco antirrítmico que más utilizamos y por qué digo que me he alegrado al buscar esto porque veis como en los pacientes derivados de nuestro hospital bueno está aquí Merche Barona de urgencias ella sabe que desde hace muchos años tenemos protocolos conjuntos protocolos de formación a los cardiólogos protocolos de formación a primaria y bueno me alegro que hayamos conseguido dar la vuelta a esta indicación y que nos hayamos acercado un poco más a lo que nos recomiendan las guías y por último que pasa con la ablación la ablación un poco de lo mismo nuestro país está entre los que menos ablaciones realiza en Europa por millón de habitantes si veis en esta diapositiva hacemos ocho veces menos de ablaciones de desfibrilación alicular al año que Alemania y de hecho el año pasado el 2015 se hicieron el 2016 se hicieron incluso menos ablaciones que en el 2015 esto como como dato entonces para concluir deciros que las guías bueno que todavía nos aportan escasas evidencias firmes pero saber que las guías son guías no son cadenas que nos aten en cuanto al control de frecuencia recomendamos el control laxo no empeñarnos en bajar demasiado la frecuencia que a veces nos lleva a disgustos y a efectos secundarios de los fármacos que utilizamos que van a ser peor que el remedio que la enfermedad y por insistir que resurge la digosina de nuevo en este contexto en cuanto al control del ritmo en los fármacos antiarrítmicos la seguridad prima ante todo e insistir un poco en la caída paulatina de la amiodarona en la recomendación en las guías la ablación con catéter es la alternativa en crecimiento en algunos países y que el aislamiento de las venas pulmonares es el end point ya sea mediante radiofrecuencia o ablación y si es necesario acudir a terapias híbridas al heart team y no olvidar la opinión del paciente y siempre ofrecerle todo lo que tenemos disponible y la última reflexión que aún así como habéis visto nos encontramos lejos de cumplir incluso las pocas evidencias claras que las guías nos aportan muchas gracias aplausos aplausos y la última reflexión y la última reflexión